Nata Cáceres, ¿qué es lo que pasó? Una explosión, contanos los detalles, adelante. Sí, muchas gracias Roberto, el saludo también para todos los televidentes. Bueno, este hecho que llamó la atención de los vecinos hoy a primera hora de la mañana, cerca de las 6 aproximadamente, estamos en esta vivienda en el barrio San Francisco de Asís, a la altura del kilómetro 18 de la ruta 2 de Capiatá. ¿Qué pasó? En esta casa vivía un señor, según refieren los vecinos, aparentemente esta persona tenía también un trastorno mental, estaba viviendo solo dentro de esta vivienda. El día de ayer, en horas de la tarde, una persona ya lo vio a él ingresar a su domicilio, donde está viviendo a modo de alquiler hace algunos días, con un bidón que contenía presumiblemente nafta. El mismo no cuenta con garrafas, pero aquí justamente están realizando también el trabajo ya los agentes de criminalística. Y voy a mostrarles lo que es este bidón que contenía nafta. Aparentemente, él ya tiene antecedentes, este hombre de entre 25 a 30 años de edad. Puede haber incendiado otra vivienda donde anteriormente estaba residiendo. Él llegó a esta casa y finalmente estuvo manipulando este líquido inflamable y se produjo una explosión a primera hora de la mañana. Como pueden ver, la casa ha quedado totalmente destechada a raíz del fuerte impacto también de este explosivo. El mismo, una vez que sufría las quemaduras también de lo que fue ocasionado ya por este combustible, salió a pedir ayuda a los vecinos quienes lo socorrieron rápidamente. Quienes lo socorrieron rápidamente. Bueno, fue un susto lo que se llevó también los vecinos y esta persona que fue trasladada rápidamente a un centro asistencial. Asistencial. Voy a ver si la señora... Podemos hablar brevemente, señora. Bueno, estamos hablando de un inquilino que vino hace pocos días. Sí. ¿Cuántos días que estaba...? Y una semana, ponele. Él estaba viviendo solo acá en esta casa. Y los fines de semana... El fin de semana que pasó... Es la primera fin de semana que pasó. Estaba con la mamá. Y ayer la mamá supuestamente se fue a trabajar y él se quedó, pero él ayer un día no estuvo. Y yo le llamé a la mamá si estaba con ella o donde estaba, entonces me dijo que no. Y esta mañana pasó lo que pasó. ¿Vos saliste para limpiar ahí frente a tu casa? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Escuchaste la expresión? No, ¿quién no va a escuchar? No yo sola. El barrio escuchó un... Fuertísimo, fuertísimo. Y ahí yo vine corriendo, corriendo vine porque me tengo que dar la vuelta. No hay lugar para pasar por acá. Entonces lo primero que se me ocurrió es bajar la llave de la luz. De la luz. Sí. Y después ahí ya le vengo a auxiliar al muchacho. Le llamamos ya para que venga a llevar y apagar la luz. Digo, la llama que estaba en la cama. Al principio los vecinos decían que pudo haber sido una explosión de garrafa, pero el muchacho no tiene... No, no tiene. Eso se apuró nomás para decir porque no, en absoluto. Yo estoy segura que no tiene cocina. Lo que llama la atención es que hay un bidón de combustible. Él habría traído. Esto según el relato también lo decía. Y así, y lo trajo porque, viste, por la puerta de la habitación y del baño lleno de combustible. Y la tía también me dice que tiene todo olor a combustible el muchacho, la comadura a combustible. Sí, ahí está el bidón. No, es garrafa. Entonces se apuró nomás para decir. Usted medio sospechó también, bueno, no confiaba tanto parece en esta familia que inclusive no llevó a tener un contrato de alquiler. No, no, no. ¿Le pediste que...? Justamente, justamente porque no me gustaba el ambiente de ellos. No, no, no captaba de todo. Entonces justamente por eso a la señora le negué que le dije que le devuelvo la platita que me dio y que se va a ir a otro lado, ¿verdad? Y el correr de eso entre hoy y mañana tenía que ir. Y ya que irse viene y pasa. Ya sucedió. Entonces, ese es lo que fue. Te contaron que tiene un antecedente ya este joven de haber incendiado. Después, después, después la gente me cuenta. Después ahora, o sea, hoy. Pero, sí, hoy recién, sí, así como le digo, es poco día que están. Pero quiero recalcar que la ayuda rápida de mi vecino, totalmente, eso quiero decir que... Se comportaron. Sí, se comportaron y no fue a mayores, no fue a mayores. Eso es lo que pasó. ¿El joven tuvo algunas quemaduras? ¿Le llevaron ya al hospital? No, tuvo una quemadura en la pierna y en el codo, pero aparentemente no es tan grave como, digamos, para mí. Pero es una quemadura, el muchacho gritando, es la verdad. Pero lo primero que hacemos, le mandamos a él al hospital. Y así fue, por suerte, por suerte la vida del muchacho es lo que es importante que hable con la tía y que ya no está tan mal. Después, los daños materiales o es otra cosa, ¿verdad? Eso se puede recuperar, pero lo importante es que, digamos, no es tan grave lo que le pasó al muchacho. ¿Te llama mucho la atención también cómo de ese un solo bidón pudo haber ocasionado esta gran explosión? Es lo que a mí me llama mucho la atención porque una explosión enorme nomás, pero en las tres partes del baño, voló. Y lo que más me llama la atención, el muchacho se tiró para afuera, no se le cayó ni una teja al muchacho. ¿Se estaba adentro o se iba a caer todo el daño? No, se iba a lastimar más, se iba a lastimar más de lo que fue, ¿verdad? Y así es. Bueno, te dijeron ya se iban a reponer todos los daños. No, todavía no hablamos de eso. ¿Sabes que salga al hospital ahí van a hacer? Sí, sí, lo primero es lo que le dije con la tía, lo que habló, lo que dije. Lo primero es la salud, ¿verdad? Y después lo material. Pero espero que sea así porque es un daño muy grande, ¿eh? Aparte, no, es de mi pertenencia. Y espero que después me lo reponga porque totalmente mucho costoso va a ser para mí. Gracias, señor. Dale, a usted. Bueno, Roberto, vamos a entrar también aquí a la casa para que puedan dimensionar también el... Aunque el bidón era bastante pequeño, quiero que se fijen. Esta era prácticamente la zona del comedor donde todo el techo se vino abajo en su totalidad. Fíjense cómo quedó el ventilador también todo doblado hacia abajo, inclinado. El vidrio también se quebró. Inclusive acá en la zona de la cocina, totalmente estrechado. Lo que llama mucho la atención es que dónde se produjo la explosión porque termina derribando toda la parte del techo. La puerta del baño, ustedes se van a fijar también cómo tiene manchas de lo que es el combustible. No sé si esta persona tuvo la intención de quemar toda la casa o algo así porque hasta dentro del baño se origina esta explosión ya que el techo del baño también se vino abajo. El techo de lo que es la sala comedor y del dormitorio. Así que estamos hablando de un susto bastante grande que se llevaron los vecinos y también de que de forma milagrosa está con vida esta persona quien se encontraba también más o menos en inmediaciones de la puerta y fue empujado por el impulso también de esta explosión y se quedó ahí a unos metros de la casa y ahí rápidamente también lo socorrieron los vecinos. Pero prácticamente todas las piezas sufrieron un daño de este alquiler que reitero, hace una semana vino esta familia y medio que no confiaba tampoco tanto la encargada de esta familia. Así que le dijo, bueno, tienen un plazo de uno a dos días para abandonar nuevamente el sitio y de manera trágica ahora sucede todo esto causando un tremendo daño económico. Sabemos, devolvieron el dinero al alquiler, pero termina pasando esto a una casa de una hermana que está en la Argentina trabajando allá, invirtiendo acá para tener también otro ingreso extra y ahora termina sucediéndole esto. Y evidentemente también, Roberto, Nata y televidentes, las altas temperaturas influyen con esto. Hay que tener mucha precaución, tomar los cuidados correspondientes. Hace una semana nada más también mostrábamos lo que pasaba en Mariano Roca Alonso con una vivienda, con la explosión de una garrafa donde también el techo literal voló. Sí, pero cuando eso fue una garrafa. Una garrafa. En este caso no se puede todavía... El combustible aparentemente, ¿verdad? Precisar. Es con lo que le vieron ingresar a este hombre que en definitiva se salvó de milagro. Bueno, gracias Nata Nadel Cáceres. Hasta otro momento.